...con los gobiernos correspondientes, siempre contándole la verdad a los caucanos. Me pronuncié enérgicamente frente a la aprobación del Acto Legislativo 02, frente a la municipalización de la educación, frente al saqueo del Hospital San José, frente a las fumigaciones indiscriminadas en los campos, frente al intento de creación de las entidades territoriales indígenas ETIS, frente a las irregularidades...